Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, porque como sabemos esta es la curiosa historia de una de la furgoneta Volkswagen que viajaba sobre railes precisamente y bueno, construida por encargo de una empresa de ferrocarriles alemanes en los años 1950, esta furgoneta la KLB20 es sin duda una de las versiones más extrañas de este legendario vehículo clásico y bueno, sin más que decir hablemos de aquello, bueno, si alguien pudiera colocar un vehículo justo al lado de la definición enciclopédica del término utilitario quizá se vendría a la mente diversos candidatos y bueno, pero pocos lo merecían tanto como la legendaria furgoneta la Volkswagen Transporter 2 o en otra palabra la combi o microbus o bus como quieran decirle y bueno, y es que no en vano cuando se ha visto a esta furgoneta agenciando toda clase de trabajo desde el traslado de pasajeros hasta la preparación y venta de comidas aún se sorprende con las historias de versiones que se desconocía completamente como por ejemplo la que hizo posible el buen funcionamiento de los trenes de Alemania entre los años 1950 y 1960 y bueno, aquí la singular historia de esta KLB20 de la furgo que iba siempre sobre la vía del tren y bueno, en 1954 una Alemania dividida en dos mitades y comida en su totalidad por las cicatrices de la segunda guerra mundial necesitaba recuperar lo antes posible la buena salud de su transporte ferroviario y esencial para facilitar la circulación de personas, de pasajeros y mercaderías que debían devolver el esplendor al arrasado país y bueno, la situación era un todo, era todo un reto para bueno, no sé para nada un nombre bastante difícil de pronunciar porque yo no sé hablar alemán la empresa estatal de ferrocarriles de Alemania Federal que necesitaba entre otras, entre muchas otras cosas agilizar las inspecciones de los tramos ferroviarios y poder llevar con rapidez sus equipos técnicos a los puntos con incidencia y bueno el problema necesitaba, el problema que necesitaba un nuevo vehículo servicio no muy grande con su propio medio de profusión para circular independientemente en ambos sentidos de la vía y capaz de llevar a diversos trabajadores y sus herramientas y bueno, como soluciones a la vista del excesivo cote que hubiese supuesto crear un vehículo especial desde cero los directivos de DB optaron por adquirir diversas furgonetas marca Volkswagen en su configuración transporter y modificarla para este propósito y bueno dichas modificaciones se cargaron en paralelo a dos compañías, a dos empresas diferentes y el resultado fue una flotilla de 15 ejemplares que se llamarían KLB 20 según la clave interna de DB manteniendo la forma básica de la furgoneta original segaban sus ópticas frontales y posteriores para sustituirlas por lámparas ferroviarias dos en el frente a la altura de la cabina y una a la parte trasera, la parte posterior y bueno por supuesto la gran diferencia estaba en el chasis que adaptaba su dimensión a una plataforma ferroviaria cuyo eje posterior se vinculaba a un motor marca Volkswagen Boxer de 4 cilindros de gasolina dotado de una caja de transmisión manual que tenía 4 marchas, 4 velocidades más la marcha hacia atrás y bueno el circuito hidráulico de freno en su pedal habitual se adaptaba a las exigencias de las gigantescas ruedas metálicas añadiendo una palanca de freno mecánico bloqueable así como también un mecanismo también hidráulico de elevación y giro y giro de elevación y giro que permitía en todo momento y sin mucho esfuerzo levantar al vehículo de las vías y cambiar el sentido de su circulación y bueno, en la sección interior de esta KLB 20 se accedía a través de las mismas puertas de la furgoneta diseñada por Volkswagen con el añadido de unos generosos estribos con el propósito de ayudarse a subir al estilo de un vagón de pasajero y bueno, dentro tampoco variaba demasiado el aspecto y la distribución del habitáculo salvo por el detalle de la completa ausencia del volante y bueno, incluso conserva buena parte de la instrumentación original en lo que continúa siendo el puesto del conductor y bueno, por el DB mantuvo en servicio sus 15 ejemplares del KLB 20 entre los años 1955 y 1970 año en el que fueron retiradas de manera definitiva luego de décadas vigilando el buen estado de los vitales ferrocarriles teutones y bueno, el ejemplar de las imágenes que está junto a este artículo noticioso pasó diversos años almacenado en un depósito ferroviario antes de llegar a manos de un coleccionista en 1988 para un tiempo después integrarse a la colección de clásicos de la filial de vehículos comerciales Volkswagen que tiene en la ciudad alemana Hanover y bueno, con esto me despido, adiós, come fuera, chao chau chau 6 y chau 5 1 Gracias.